Bueno, buenos días a todos y bueno, buenos días a los vecinos de Esquel, que vamos a estar un poco trabajando para ellos estos años que vienen. ¿Te costó tomar esta decisión? Y costó un poco porque ya estaba retirado de mi última actividad, que fue la docencia universitaria y la gestión universitaria. Después de varios años, casi 40 años de carrera, que pasé un poco por, creo que, por buena parte de las funciones que puede tener el ingeniero forestal, las pude ejercer, tuve la suerte de ejercerlas, y el último tiempo estuve en la docencia y en la gestión universitaria en la carrera de ingeniería forestal acá en la ciudad. Y en la administración pública, bueno, tuve distintas actividades como profesional de bosques acá en la provincia, después, bueno, también he sido becario de INTA, he sido como un cargo de mayor jerarquía, fue la dirección general de bosques de la provincia, gobiernos de maestro y lichurume. Y bueno, después en el ámbito universitario, tengo prácticamente 35, 40 años de labor en el ámbito universitario, y en la actividad privada también, bueno, acá hay un vivero que todavía está funcionando en el centro, que lo creamos en la década del 90, sigue funcionando. No, no, yo nunca trabajé en el municipio, nunca trabajé, bueno, siempre he participado de cosas, pero mi labor concreta con el municipio fue de concejal en esos años, en ese periodo, pero estuve solo unos meses, porque previamente no podía ejercer el cargo de concejal porque estaba con el cargo provincial. Sí, sí, por supuesto, las forestaciones, bueno, puedo contarles una anécdota, cuando asume el ingeniero Hongarato en el año 83, diciembre del 83, estábamos todos con la euforia del advenimiento de la democracia, después de todos los años de dictadura que habíamos tenido, entonces había realmente una euforia muy grande, yo creo que no solo en Esquel, sino en todo el país, con el nuevo gobierno nacional, con los nuevos gobiernos provinciales y municipales, y en ese momento empezamos a trabajar con la Z, que ustedes son muy jóvenes, pero no se acuerdan, pero la Z pertenecía al ejército, y únicamente podían acceder a la Z, amigos de los funcionarios del ejército que estaban en ese momento. Una de las primeras decisiones que tomó el ingeniero Hongarato fue tomar posesión de la Z para el uso público, y una de las actividades que le acercamos al ingeniero fue iniciar la forestación que complementaría al espacio en sí mismo de la laguna. Y tampoco se van a acordar ustedes, pero en esa época el único, había dos arbolitos en la Z que eran dos sauces, que los que íbamos, bueno, competíamos para quién llegaba primero para tener ese espacio de sombrita. Bueno, y ahí iniciamos una labor así de cooperación, pero desde afuera de la intendencia, en todo momento, después estuve como funcionario de un instituto de investigación que tenía la universidad, que era el CIF, que proveíamos plantas, y hemos colaborado... ¿Y los bosques comunales también? Sí, 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 precisamente ahí se inicia la reforestación de la Z que hoy vemos, que es el resultado de eso, ¿no? Bueno, y después se complementó, y bueno, hoy por hoy los bosques comunales de Esquel creo que son casi únicos en la provincia, por supuesto, en el país hay pocos, de la envergadura del bosque comunal que tiene Esquel. Por ahí Huinganco, que es una pequeña comunidad del norte de Neuquén, tiene bosques comunales también importantes, pero a nivel nacional es uno de los más importantes, ¿no? Exacto, desde antes del plantín conozco algunas cosas de las que fueron pasando y de las que hoy disfrutamos, y beneficios que tenemos hoy también, porque tampoco ustedes se van a acordar, pero antes de que estén los bosques de la ladera, de todo, de la Zeta, con las lluvias, corrían torrentes de agua y barro por muchas calles del centro. Eso hoy nadie se acuerda, pero eso era una realidad que teníamos en Esquel hace 40 años atrás. Hoy eso ya no existe, gracias a que tenemos esos bosques que se fueron implantando en forma masiva en esos primeros gobiernos de la gestión del ingeniero Ungarato Padre.